Este caso, la verdad es que a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena. A mí me da pena ajena, pero da mucha risa. A mí me da mucha risa. A mí me da pena ajena. Realmente yo no dejaría como pena ajena. Pero bueno, tú eres más maldito que yo. A mí sí me da risa. Y basta con que vea usted en los videos y los escuche, pero resulta que los blanquitos del colegio, los que... Los manos terzas. Los manos terzas, los que nunca llevaron lunch a la escuela. No, los campanitos. Los que no saben lo que les digo usar este champú banar. La barcoja bofoca, daño. El champú banar. Se le usaban maldito. Lo que les dan es abrir un champú banar de esos de cuadritos. De cuadritos. Y comerte la mitad del champú. Pero bueno, ellos no lo saben. Pero veamos, este... Tienen una página de internet que acaban de abrir y que hasta le estamos dando publicidad. Sí, ya ven que resumen mala onda. El tío Ines se llama. Este, pueden buscarla ahí, ver sus videos. Y pues vamos viendo videos. Vamos viendo videos para que ustedes se den cuenta. Este... ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Hey, people, por favor y por tu bien. Vamos a defender nuestra democracia. Por favor, te invito. O sea, no te invito. Tienes que ir a el domingo 26 de febrero a las 11. Por la lucha. Por favor, no te quedes dormido. Arriba. Levanta. Ese ánimo. ¿Ok? Te espero ahí, brother. ¿Eh? Arriba los chaburrucos. Chaburrucos. Arriba los chaburrucos. No chaburrucos. Pero... Usted ya no es chaburruco, ¿eh? Nosotros podemos entrar en términos chaburrucos. Oye, pero es lamentable. Pero no solamente eso. También usaron las mascotas de los equipos. Y ahí nos dimos cuenta, pues, si el... ¿Cómo se llama el Solazo? Sí, Solazo. Pero, este... Pues, ¿de qué lado está ideológicamente, al menos? Sonine. No, no habla, pero sí representa esto. ¿Ahora sí habló? Ahora sí. Vamos a verlo. Jóvenes cachanillas. Jóvenes cachanillas. Jóvenes cachanillas. Salgan a defender su derecho al voto. Jóvenes cachanillas. La unión hace la fuerza. Eres el futuro de México. No te quedes sentado. Y recuerda, te espero este domingo 26 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza de los Tres Poderes. Te veo ahí. Ya no lo vi, ¿eh? Por cierto. Es la mascota de los Soles de Mexicali. Y seguramente, si fue, fue entre el acarreo de vehículos que llevó Pinza. Oye, y ya ven por qué va la gente a los Soles de Mexicali. Bueno, ¿por qué no llenan? ¿No? Por eso venía un popular como... Sí, exacto. Pero no solamente eso. Porque también, principalmente, como los vídeos van dirigidos a jóvenes, también los jóvenes lo protagonizan. Claro, vamos a oírlo. ¿Has escuchado que se cayó el sistema en los últimos años de los 80? Pues ahora va a pasar una secuela. Y normalmente sabemos que las partes dos son mucho peor. El plan B de la reforma electoral permite que pocas personas y no capacitadas completamente estén contando los votos. Ahora sí, ¿crees que tu voto va a estar protegido? Déjenme saber qué piensan ustedes aquí en los comentarios y díganme si ustedes también son fans de las secuelas. El problema es que nadie comentó nada. ¿No? Nadie, absolutamente. Oye, pero no tiene nada que ver la caída del sistema con el tema ahorita de la reforma. O sea, es... La política del terror. Sí. De la derecha. Sí, y de la ultraderecha. De la desinformación, de la política del terror y apelando con una musiquita de elevador y con un enfoque que quieren vernos, que decía el Villa el otro día cuando analizábamos este tema, como si estuviéramos tontos todos, ¿no? Sí, eso es lo que me molesta porque pasó lo mismo del año 2000, 2006, la dinámica o la forma en la que es reventadora de esta visión derechista, por un lado, y para generar terror, y por otro, con descendientes, tratando de hablarnos como tontos. Si se le ha criticado a López Obrador el paternalismo que tiene de repente por el tema de los apoyos sociales, esto es prácticamente lo mismo, solo que desde la oposición. Esta visión de querer explicarte todo como si no tuvieras la capacidad de entenderlo, y a mucha gente realmente no le importa ese tema porque ha sido una lucha de un sector. No han podido encontrar la forma de tropicalizar y de hacer sentir a la gente un problema real, porque al final lo que hacen es quererles sembrar un terror partiendo de cosas que ese sector fue partícipe. O sea, esa derecha de la que hoy jóvenes ajenos al tema, pero que están representando y los están mandando por delante, pero los que estaban de arriba, o sea, los que están pagando por esos temas, los que traen la lana, todos esos, ellos fueron partícipes de todas las tropelías electorales y políticas, incluso de otros tipos durante todo ese tiempo. Y también hay otros semireyes que también están haciendo lo mismo. Escuche otro video. Cuatro cosas que van a pasar si aprueban el plan B de la reforma electoral. Número uno, filas enormes para ir a votar. Menos dinero, menos casillas. Si hay menos casillas, más gente para ir a votar. Verano, calor, no va a estar padre. Dos, menos personas para organizar las elecciones, menos personas para contar tus votos, menos certeza para tus votos. Ya va a volver a caer el sistema. Tres, los servidores públicos van a poder usar su poder y tu dinero para promoverse y hacerse una autocampaña y tener ventaja. Y cuatro, Línea va a perder la capacidad de sancionar a todo aquel que se pase de... ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Todo lo que dijo es mentira. Todo, todo, todo. Todo lo que dijo. Y hay algo que ya se hace, ¿no? Los funcionarios hay promoción de su imagen. Y utilizan dinero en el empresario, ¿eh? Y hacen dinero desde el sector empresarial, ¿no? Entonces, lo vamos a ir para la próxima. Fíjate a Lalo que nos ponga esa masequita del tirifo. Para ver si podemos llegar a los jóvenes. Sí, porque estamos con la chaviza y poner imágenes de caricaturas o de programas que no son precisamente de jóvenes. Bueno, bueno, ¿quién es el papá de los pollitos? Sí, el patriarca. El patriarca. El que les va a guiar para que el tío INE rescate y salga de la democracia. Nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba y también lo subieron a su página. Hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo Córdoba. Fui presidente del INE y soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, quiero hacerles una invitación a todas las y los jóvenes del país y particularmente de Baja California para que se involucren en la defensa de la democracia. Entérense de cuáles son los riesgos que hoy enfrenta la democracia y participen para exorcizarlos. Y si tienen alguna duda, pregúntenle al tío INE. Pregúntenle tío INE. A la persona que no tendrías que preguntarle al tío INE, maldita sea, mejor le preguntamos a Lorenzo Córdoba, que es un especialista y que realmente, independientemente de la posición política que hoy haya tomado, que ha quedado muy clara, es un tipo que sabe. Es un tipo que sabe de la democracia. Es un tipo que sabe, bueno, más bien sabe de la organización electoral, sabe de lo que representa. También sabe que hay muchos abusos que se estaban cometiendo económicamente hablando. Y por eso no es válido que ahora se juegue a tergiversar la información, ¿no? Porque realmente le está tergiversando. Hay mucho conocimiento de Lorenzo Córdoba. Vaya que sabe. Y es un entendido que la democracia se tiene que fortalecer. Pero es fortalecer, eliminando al enemigo o mermando a quien gobierna. O sea, porque él no es activista. No se ha vuelto, ha tratado de volverse activista. Y al final, este tipo de visiones confirma lo que López Obrador dijo siempre. Él es un opositor político. Y al final, saliendo inmediatamente, lo primero que hace es tomar una visión o tomar partido con el sector empresarial y con otros entes que sí se han identificado abiertamente como opositores. Y empezar a golpear. Si hubiera permanecido como un árbitro electoral, simplemente como tal, habría sido una cosa diferente. Los primeros años, sobre todo cuando sí marcó una oposición, pero no intencional hacia el presidente, sino poner orden, fueron muy buenos. Después empezó esta dinámica de, ahora sí ya es un enfrentamiento abierto entre tú y yo. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir un árbitro electoral. Y bueno, pues ahí en temas de inclusión, el tío Ine podría poner algún monero o alguna persona de bajos recursos o alguien que realmente sepa de temas electorales, que sería lo idóneo. Y fíjate que ahí, no es que las queramos invisibilizar, pero hay mujeres dentro de este grupo, este proyecto de escuela, de preparatoria que están haciendo, que se llama el tío Ine. Pero son muy buenas ellas, o sea, sus trabajos son muy buenas. Realmente no sabemos qué les pasó y por eso ni siquiera las pusimos, porque son lamentables los videos que subieron. Como lamentable es la reflexión a la que nos quieren hacer llegar cuando son demasiado buenas como abogadas, como profesionistas, hasta como representantes populares. Entonces, sálganse de ahí, esa no debe de ser su familia. Por favor, háganse un cien su familia, por eso debe de ser su familia. Sí, 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 pero no se presten a esas cosas, caray, Dios.